Pogamón en una nuez En el centro de aquel sarco se oye el álbum del tenor Danzar con mucha armonía su linda canción de amor Pogamón en una nuez ¡Ey! ¡Nuestra hija salve de su mente! El sarco de una vez se hizo novio de la luna Se pasa toda la noche en incansables serenadas Se le pide su amada llegando el amanecer Pogamón en una nuez ¡Cascarita salve de su mente! Pogamón en una nuez ¡Cascarita salve de su mente! Sapo remero enamorado Pogamón en una nuez ¡Cascarita salve de su mente! ¡Cascarita salve de su mente! Pogamón en una nuez Pogamón en una nuez ¡Cascarita salve de su mente! ¡Suscríbete al canal!